... Tenemos una vez más un pico de números de homicidios en las últimas semanas. ¿Lo atribuye a algo? ¿Mira con preocupación? ¿La policía está trabajando en este tema? ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado de la policía? Sin duda que miramos con preocupación este tema, sin duda que estamos analizándolo, estamos viendo que muchas veces son producidos por determinados grupos, sin duda que estamos tratando de encontrar los medios de pruebas suficientes porque muchas veces tenemos una idea de quién puede ser el autor o autores, pero la clave es tener las pruebas y estamos viendo como pujos, como que hay circunstancias donde aparecen dos o tres homicidios de golpe, pero generalmente no están conectados entre sí. Lo que sí nos preocupan es individuos que tienen capacidad de producir muchos homicidios al año y estamos trabajando para tratar de neutralizarlos. ¿Alguna vez había visto tanto incremento en los homicidios mediante el ajuste de cuentas, como se están dando en esta oportunidad? Miren, en el 2011 nosotros analizábamos en el Ministerio la cantidad de personas heridas de la cintura hacia abajo. Y yo les dije, bueno, estamos a poca distancia de que tengamos un pico de homicidios. Desafortunadamente fue así. También dije, me acuerdo, añoraremos el 2011, porque nos estábamos quejando un poquito de las cifras del 2011. Y desafortunadamente también fue así. Estamos trabajando porque no sabemos muy bien cuál es el motivo, pero creo que hay mucho miedo en la propia delincuencia, hay mucho ataque preventivo, vemos un crecimiento de la asociación de los delincuentes también por ese mismo miedo, y por ese mismo miedo se mata. Se trata de lucidar rápidamente las situaciones de enfrentamiento que tienen con otra persona, eliminándolo. ¿Pero crece numéricamente el número de homicidios por ajuste de cuentas? Crece numéricamente porque después empieza el proceso de venganza de una familia contra otra, de un grupo contra otro, y esa es la razón. En este momento, lo que ha crecido más, sigue creciendo más, es el ajuste de cuentas. Estamos hablando de jóvenes de 15, 17 años. ¿Usted considera que están ya abarcados en alguna organización? A veces están, por motivos nimios, los matan. Gente más grande, gente más grande. Eso está pasando mucho, especialmente en el barrio de Casabó, vimos muchos casos de ese tipo. Nos entristece muchísimo, por supuesto, nos entristece muchísimo, y estamos poniendo mucho hincos para tratar de resolver esos casos. Gracias por ver el video.